...34 de Movistar, está en nuestros estudios Jesús Alazar Nishi, Presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Jesús, bienvenido. Hola Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y nuevamente conversar sobre la coyuntura de nuestro país, que ahora ya estamos hablando oficialmente según el gobierno de una recesión. Y tú bien lo decías, esto es hace tiempo nos habíamos venido diciendo las cosas que están pasando y los síntomas que tiene nuestra economía, que era una recesión a todas luces, ¿no? Ahora, ¿qué se hace una situación como esta, Jesús? Tú has estado, por la iniciativa que a mí me parece extraordinaria, o sea, la Sociedad Nacional de Industria ha abierto su espacio a las micro y pequeñas empresas, se ha fortalecido durante el último periodo, pero además se ha comprometido en las regiones con el desarrollo de este plan de largo plazo, dividiendo al Perú en cuatro macroregiones, y ustedes han dado la chamba de recorrer el país haciendo mesas técnicas para ver qué se tiene que hacer, o sea, para pensar y planear lo que hay que hacer en el Perú, no en general, sino incluso específicamente por cada región. O sea, que tú estás en contacto, Jesús, con la gente real, esa gente que no vive en la burbuja del ministro de Economía, ¿no? Es correcto, y el lunes y martes hemos estado en Lambayeque, recién acabo de llegar a Lambayeque, también haciendo lo mismo, instalando mesas ejecutivas, públicos, privadas, para trabajar con los propios emprendedores de las regiones. Estamos recorriendo el país y estamos dejando una propuesta de mediano-largo plazo, estamos construyendo una visión país de largo plazo, que eso es lo fundamental, pero hoy, Nicolás, el Perú necesita reaccionar ya, o sea, está bien construir el país de mediano-largo plazo, sí, pero hoy, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo llegamos a esperar al desarrollo de ese mediano plazo? Necesitamos una reacción inmediata del gobierno primero para unas iniciativas concretas de reactivar a la economía. Hay muchas empresas, Nicolás, y eso es fácil verlo en el índice de los sobregiros de las empresas bancarias, o sea, tú miras el estado de los sobregiros de las empresas en los bancos, se van a dar cuenta que eso está creciendo notablemente. ¿Eso qué significa? Que hay problemas serios estructurales en la economía de las empresas. Yo, como gobierno, debía estar preocupado en buscar cómo sanear esa economía, cómo ayudarlos a pasar este bache para poder reencontrarnos, ojalá, en un corto plazo, en un desarrollo. Pero hoy estamos en emergencia. Hoy, más de 2 millones y medio de emprendedores están padeciendo el día a día. Estos emprendedores que tienen mil soles de capital de trabajo, 800 soles que todos los días los hacen trabajar, se están consumiendo su capital de trabajo, no están generando, y eso está golpeando mucho la demanda. Además, se quejan de este plan de salvataje financiero, donde al final los recursos se están yendo a pagar obligaciones con los bancos. O sea, en realidad, a quienes se están rescatando es a los bancos con el flujo y con la garantía de que si los deudores no pagan, el Estado se va a hacer responsable, pero de lo que se quejan, y hemos escuchado, Jesús, a micro y pequeños empresarios, a emprendedores, a agentes de cámaras de comercio, a agricultores, que se quejan de lo mismo. No hay capital para poderse cambiar. En realidad, nosotros vamos a tener el día 9 de noviembre nuevamente una reunión con todos los dirigentes de las MIPES en el Perú para hablar de estos temas, y fundamentalmente el primer problema es capital de trabajo. Este impulso a Perú de apoyo para la microempresa lo que ha hecho es, en efecto, canalizar ese flujo hacia los bancos porque se han cobrado las deudas que tenían estos microempresarios. Eso no ha llegado al capital de trabajo de la empresa. Entonces, y es más, yo te planteo lo siguiente, Nicolás, dos millones y medio de emprendedores en el Perú son informales, casi tres. Si no reconocemos esa realidad, seguimos gobernando en un país paralelo. Somos un país de 80% informales y 20% informales. Las normas que se dan en el país son para los informales. ¿Y qué pasa con los informales? ¿Cómo acceden al crédito, a ese microcrédito, a ese impulso a Perú, a esos punches, que hasta ahora no llegan a donde deben llegar? ¿Cómo llegamos a ellos? Si no es a través de una medida especial que nosotros lo venimos pidiendo hace tiempo, Nicolás. Si tú le entregas mil soles de capital de trabajo a cada uno de estos microemprendedores, pero que son informales, yo creo que vamos a sentir una mejoría inmediata en la economía. ¿Pero cómo se llega a ellos? A través de los bancos, imposible. Ellos no califican para bancos. Nosotros estamos proponiendo desde hace tiempo, Nicolás, lo dije en enero, lo dije en febrero, cuando estábamos en los problemas, que esto tiene que ser a través de una cuenta DNI directo en el Banco de la Nación, sin mayor requisito. Y el Estado tiene que entrar en este momento porque es una labor que necesita asumir. Claro, pero todo eso que tú propones, que ustedes proponen, ¿no es cierto?, desde la sociedad de industrias, lo que viene de diferentes gremios, acá ha estado Susana Saldaña, ha estado agricultores, ha habido gente de diversos sectores, todo te enfrenta a quienes tienen la decisión en sus manos. Entonces, si estás en una situación en que la economía está mal, porque la economía está mal, y tienes además un gobierno, a través del Ministro de Economía, que ni siquiera tiene un diagnóstico correcto de lo que está pasando. ¿No es cierto? Él dice una cosa y la gente vive otra. Pero tienes además una crisis de inseguridad que se responde a manotazos. Un proceso de prevención de desastres que lo único que nos queda es hacer, como locos a la carrera, todo lo que podamos hacer para evitar, para aminorar el daño que de todos modos vamos a tener, que va a ser muy grande porque no se hizo en el largo plazo lo que había que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿puede optárola con esto? ¿No sería más sano que optárola de un paso al costado y que entre otra gente a hacerse cargo, más sintonizada con el país? Mira, lo que es innegable es que se observa que no hay un rumbo establecido de este gobierno. Creo que eso es todo, lo podemos notar. Tenemos un Ministro de Economía que nos dijo que a partir de julio iba a venir un rebote de la economía, íbamos a empezar a salir de los problemas y lo único que hemos notado es que se ha ido asentando este problema económico y cada vez tenemos más conflictos. Tenemos un gobierno que a mí me sorprende en muchos temas que no reacciona. Por ejemplo, un solo ejemplo, Nicolás, hace más de un año, ya más de un año, se dio una ley en el Perú promocionada por nosotros en la Sociedad Nacional de Industrias para que las compras públicas, que es un montón de dinero, el 40% de estas compras públicas vayan para microempresarios, para pequeños industriales peruanos, es decir, fabricación nacional. Se dio la ley. Hasta el día de hoy, Nicolás, no tenemos el reglamento y por lo tanto no se puede aplicar. No se puede ejecutar. Y tú te imaginas lo que significa hoy reactivar. No, pero escúchame, Jesús, además estamos en octubre. Exacto. ¿Y a qué vas a comprar? ¿Noviembre y diciembre? O sea... Ya se nos pasó el año. Ya, pero la pregunta es, ¿y qué más esperamos? O sea, pareciera que hay una suerte de insensibilidad y no darse cuenta de que realmente estamos en crisis y tenemos que hacer algo. O sea, yo escucho mucho punche Perú, punche Perú, pero la verdad, yo creo que al Perú lo que le falta hoy es punche realmente. No estamos saliendo de esta crisis. Herramientas como esa, el reglamento de las compras públicas del 40% para los micro, pequeños empresarios industriales del Perú, eso sería una muy buena medida para reactivar la economía. ¿Te acuerdas tú de estas famosas compras públicas del millón de busos, millón de uniformes, millón de zapatos, millón de...? Esas actividades deberían hacerse. No podemos seguir dando bonos y no buscar una salida que realmente fortalezca a la clase trabajadora, a la clase emprendedora del Perú, ¿no? Claro, porque además, fíjate, en los últimos días, Jesús, hemos visto incidentes por todos lados con los ambulantes. Y escuchamos acá a un dirigente de los microempresarios que decía, yo prefiero ambulantes que delincuentes. ¿Y por qué lo decía? Lo decía, ¿por qué hay ambulantes? Porque no hay chamba, pues, y lo que hay que hacer es generar chamba. O sea, la solución para la crisis que hay con la cantidad impresionante de vendedores ambulantes no es meterle palo, es darle chamba, ofrecerle su opción de chamba, porque ni siquiera Jesús es que vamos a reubicar los mercadillos. No todos pueden ser pequeños comerciantes, pues seamos realistas. No, pero por eso, nuevamente, Nicolás, o sea, deberíamos ponernos... Y tú hacías un llamado al inicio del programa y yo coincido contigo. Necesitamos ya despertarlos peruanos, necesitamos darnos cuenta que el futuro de nuestro país, nuevamente, porque no es de hoy, nuevamente se nos está yendo de las manos, pero no vemos una reacción colectiva organizada. Yo creo que ya es hora, Nicolás, que muchos sectores de la economía, del país, del sector académico, los empresarios, ya digamos algo, nos pongamos de acuerdo, digamos, este país tiene que ser salvado, no podemos seguir en la improvisación electoral de toda la vida. O sea, tú estás reclamando elecciones. Yo diría, si estuviera de acuerdo, si supiera que detrás de esto hay una estructura, por lo menos organizada, de presentar una alternativa seria, viable para el desarrollo del país. Yo, cuando estamos, porque estamos haciendo la secuencia de esta plan para el Perú, el primero al que invité fue a Miguel Vega Alvear. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque el Perú disfruta hoy, en medio de todo, de crecimiento económico, porque nos abrimos a las inversiones, porque el Banco Central de Reserva se convirtió en un ente realmente independiente y no sometido a la manipulación política y tenemos estabilidad monetaria, ¿no es cierto? Porque se hicieron durante el gobierno de Fujimori, en medio de todas las críticas que le puedes hacer, algunas cosas que fueron importantes para cambiar la economía peruana. Lamentablemente se hizo mal, se hizo incompleto, lo que quieras. Pero el origen de esas ideas fue Miguel Vega Alvear y la gente del Movimiento Libertad, que tenía dos virtudes. Yo no estoy de acuerdo con los problemas ultraliberales, eso que dicen que el Estado debe desaparecer, es una tontería en la realidad actual del Perú. Pero tenía dos virtudes. Primero tenían ideas y planes de largo plazo para construir el Perú, y lo segundo que convocaron a gente que nunca se había metido en política a hacer política. Yo creo que aprendiendo esa lección, Jesús, hay que hacer lo mismo. Con todas las correcciones programáticas, porque tienes que hacer un programa donde el componente social, el componente de resolver las brechas, de que no tengamos un crecimiento y gente anémica, o sea, eso no nos puede pasar otra vez. Tenemos que tener un crecimiento que industrialice, que le dé chamba a la gente, que le dé oportunidades, educación de calidad, salud de calidad, acceso al crédito, o sea, ese tendría que ser el gran plan para el Perú. Pero junto con eso, ya pues, ¿no? O sea, que la gente que no se está metiendo en política se moje, ¿no? Sí. Y se mete y se comprometa a dejarnos de quejar de los políticos y asumir el reto de hacerlo. Es cierto, es cierto. Yo creo que ya estamos en una situación crítica en la que el Perú, así como en los 90, se formaron grandes frentes con grandes propuestas. Yo diría, igual que tú, más allá de las ideologías, porque yo no me quiero metir a opinar sobre las ideologías, yo no creo en los extremos, ninguno de los extremos son buenos, mucho menos en la realidad en que está viviendo nuestro país. Si es hora de que, por ejemplo, la academia diga algo y se incorpore a propuestas académicas, a propuestas de desarrollo país, los empresarios no podemos ir callados, los empresarios tenemos que tener una actividad mucho más dinámica en lo que significa construcción de un Estado, de una visión país. Los emprendedores, los que realmente son dueños de este país, Nicolás, el 80, 90% de los negocios del Perú está en manos de estos pequeños y micros empresarios. Ellos tienen mucho que decir, pero bueno, hay que organizarnos. Necesitamos presentar una propuesta seria. Claro, pero ahí viene el... O sea, pero ¿cuál es el paso que viene ahora, Jesús? Porque, o sea, tú tienes urgencias de cosas que hay que hacer frente al niño, frente a la crisis económica, ¿no es cierto?, frente a la crisis de inseguridad, y no podemos seguir con este nivel de improvisación. Yo tengo mucha confianza. Y eso, yo creo, sinceramente, que supone cambios en el gabinete ahora. Sí, sí, yo creo que sí. Comenzando por el señor Otaro, ¿o no? ¿Pero qué dices tú, qué dicen ustedes? A ver, yo creo que el gobierno necesita refrescarse, y la población también, y entender que hay propuestas distintas. Yo creo que necesitamos un plan serio. Y yo diría algo, ¿por qué el gobierno no abre las puertas y empieza a convocar a todas las instancias del país para construir de aquí al 26, si llegamos bien al 26, ojalá si quiera y Dios nos acompañe, llegar al 26 con un camino, por lo menos una ruta trazada y conocida, y de certidumbre. Porque, nuevamente, ¿por qué no llegan los capitales, Nicolás? Vemos que nuestra presidenta sale a Alemania, sale a Estados Unidos, y está hablando por traer capitales. Pero yo no veo concordancia en ese discurso con lo que se está haciendo acá dentro del gobierno. Entonces, ¿por qué no construimos una ruta de estos próximos años en democracia, planteando rutas claras, con una certeza de hacia dónde caminamos, para construir ese camino para el cambio? Pero, digamos, ¿esto comienza por dónde? Por ese refresco del gabinete que hablas. O sea, pero eso significa un cambio. Significa un cambio. No solo de personas, ¿no? No, 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 no. Las personas, como... Alguna vez me preguntaron, entonces hay que cambiar al ministro de Economía. Y yo digo, no, hay que cambiar las políticas de Estado. Hay que cambiar las políticas de Estado. Bueno, pero eso implica... Primero conocerlas, ¿no? Yo no sé si tú las conoces. Yo no las conozco. Yo no sé. Yo no sé a dónde caminan. Yo, por ejemplo, hago la pregunta siempre, ¿no? Que dicen, Estado de Emergencia, ¿está cuando lo han hecho ya? Pero, ¿como parte de qué estrategia? ¿Parte de qué plan es? No hay ninguno, pues. Además, mira las consecuencias que está trayendo ese Estado de Emergencia. Mira cuántos negocios están quebrando. Mira cuántos restaurantes están dejando de trabajar. Cuántas... Hay mucha improvisación en las medidas. No son políticas de Estado realmente. Y a eso me gustaría convocar nuevamente a todos los sectores que tenemos algo que decir y algún conocimiento sobre el manejo de estas políticas para poder llevarlas a... Pero, pero... ¿Pero eso qué implica, Jesús? ¿Hacer un evento? O sea, la sociedad de industrias podría convocar a un gran encuentro nacional de quiénes? De las cámaras de comercio, de los colegios profesionales, de la Junta de Usuarios de Riego, de los representantes de los micro y pequeños empresarios. Y no sólo, ¿ah? De la mediana y de la gran empresa también, y de los sindicatos. Sí, sí, claro, de todos. Y sobre todo, con esa visión territorial, Nicolás. Yo creo que hay algo que hemos trabajado en estos dos últimos años en la sociedad nacional de la industria que a mí me ha dado mucha esperanza. El haber recorrido las regiones y haber encontrado cámaras de comercio muy pujantes, emprendedores, los miembros de la academia, de los colegios profesionales que están haciendo trabajo en las regiones, y haber coincidido en el desarrollo de las regiones, a mí me ha dejado con mucha expectativa. Yo creo que ahí viene la solución de la construcción de una visión país, Nicolás. Ya no desde Lima. Entonces, yo sí convocaría a toda la fuerza viva de las regiones juntarnos y hacer un plan de desarrollo nacional, pero con esa visión territorial. Si no hay esa visión territorial, vamos a repetir los cientos de años de historia. Pero el problema de Jesús es que eso hay que hacerlo ahora. Es correcto. Por eso te decía, preparémonos. Yo creo que el Perú necesita una oferta seria hacia adelante. Yo he visto varias personas que ya están hablando de candidaturas. Qué bueno, digo yo, pero más que hablar de personas, necesitamos hablar de planes, ¿no es cierto? Lo que tú decías, concertada. Además, yo creo que un principio tiene que ser que las candidaturas no las van a elegir las cúpulas, ni las personas las tienen que elegir elecciones primarias abiertas, donde sean los ciudadanos los que elijan. Eso está probado, es la mejor forma de que la gente se comprometa y de los que salgan electos estén comprometidos con la gente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, construyamos primero esa gran visión nacional que yo creo que sí se puede hacer. Vamos a hacer este gran evento nacional con representación de todas las regiones, donde las fuerzas vivas nos digan cuáles son sus entilias y qué tipo de país queremos. Yo creo que ahí primero te debemos preguntarnos, ¿qué tipo de país queremos? Claro. Ahora, por eso yo decía, la pregunta no es quién, sino qué es lo que queremos hacer con el Perú. Y la actitud ahora tiene que ser, no hay qué, sino vamos a. Vamos. No hay qué, no vamos a hacer esto. No hay que hacer esto, sino vamos a hacerlo. ¿Y qué? Bueno, la gente que está construyendo el Perú puede ser la gente que tiene que tomar las riendas del país. Ahora, ¿ustedes van a pedir sentarse con Dina Boloarte? Lo hemos hecho ya varias veces, Nicolás. Nos hemos conversado, hemos conversado varias veces con la señora Presidenta, con la Ministra de Producción, hemos conversado con la mayoría de las autoridades públicas y creo que entienden nuestro parecer. Nosotros no somos oposición de nadie porque no nos corresponde serlo. Nosotros somos empresarios industriales que queremos el desarrollo del país. Tenemos planes concretos para hacerlo. En más de una ocasión he presentado ante el gobierno medidas inmediatas para la reactivación de la economía a través de la industria. También hemos presentado y hemos conversado con parlamentarios y eso se ha convertido en un proyecto de ley que hoy se está discutiendo en el Congreso. Tenemos propuestas. O sea, nosotros no nos pueden decir que somos los críticos de toda la vida que salen a decir a los cuatro viendo que todo está mal. Mentira, nosotros somos un gremio muy propositivo. Sabemos que tenemos un país con grandes fortalezas, pero nos apena que esas fortalezas no sean llevadas a políticas de Estado. Yo he estado hace un par de semanas en Uruguay, Nicolás, y me he asombrado como un país ordenado. Estuve con Pepe Mujica, que fue un honor conocerlo y tomar conocimiento de su filosofía y cómo entiende la vida. No estoy hablando de política, de su vida. Y me dice algo muy práctico. El poder no cambia a las personas, me decía. El poder lo único que hace es transparentar lo que realmente son. Y eso es una gran verdad. Acá siempre decimos es que cuando alguno llega a la política, llega al poder, se cambia. Mentira, Nicolás. Siempre fueron así de malos. Nunca nos dimos cuenta. Tenemos que terminar por hoy, pero yo creo que el mensaje está claro. Todavía no te voy a preguntar lo que quiero preguntarte. Te lo voy a hacer la próxima vez que hablemos, Jesús. Todavía no te voy a preguntar la pregunta de los 500 mil reales, como decía don Pablo de Madalenguete, leyenda de la televisión. Muchas gracias. No, gracias a ti y gracias por ese compromiso por el Perú. Y sigamos apostando por un futuro mejor, yo creo que sí. Estamos disparando en la misma dirección. Ya, primero, la pregunta no es quién, sino qué hay que hacer con el Perú. Lo segundo, la actitud no es, hay que hacer, no señor, vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer. ¿Y cómo se va a hacer? En el momento que la gente, salgamos pues de este, siempre me sale la boca sucia. No voy a decir, no voy a ensuciar con palabras esta buenísima conversación. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.